De esta manera fue detenida una de las dirigentes de estos paseros en la zona de Encarnación por supuestamente instar a la violencia. Ella se llama Zuli Jaquet, una dirigente de los trabajadores de frontera en la ciudad de Encarnación, Itapúa. Ella fue detenida supuestamente por instar a la violencia. Los mismos sabemos que se encuentran apostados en la cabecera del puente internacional Beato Roque González en la ciudad de Encarnación, analizando cierres intermitentes y bloqueando el paso fronterizo exigiendo el ingreso de productos frutihortícolas desde Argentina. Bueno, estamos viendo de vuelta una situación de aprehensión con alguna represión y es el tercer día, segundo día de nuevo ministro del Interior. Ayer vimos dos, a la mañana temprano y después uno un poco más tarde en horas de la siesta y este, bien lo decía Enrique, es el tercero donde se utiliza la fuerza para tratar de poner orden en una situación. Nos va a ampliar Cristian Jiménez. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, el saludo cordial a la grande, la audiencia. Es así, estos paseros hace días que estaban manifestándose en el puente internacional Roque González de Santa Cruz. Bueno, el lunes habían llegado a una reunión con el director, Alcide Frisuela, el director de aduanas, mejor dicho en este caso, quien habría firmado un documento en donde estos paseros, por decirlo así, podrían realizar el traslado de verduras entre productos frutihortícolas, pagando una pacotilla de 300 dólares mensuales aparentemente. Ahora, ¿qué pasó? Esta reunión habría terminado al mediodía del lunes, aparentemente. Ahora, por la tarde, cuando querían realizar su trabajo, estos paseros nuevamente fueron detenidos en la aduana, por lo que empezaron a manifestarse hasta el día de ayer, en donde la dirigente de los paseros fue detenida por la Policía Nacional, supuestamente por incitar a la violencia. De acuerdo a lo que decía el día de hoy el fiscal Walter Lugo, supuestamente esta activista fue imputada por realizar estos tipos de reclamos, por decirlo así, de acuerdo que él manifestó el día de hoy que sería imputada por el Ministerio Público por la perturbación a la paz pública. Escuchemos lo que decía la mujer afectada, en este caso, Zulia, que es dirigente de los paseros. Escuchamos, escuchamos. Y acompañando esa lucha fue que me detuvieron ayer, ¿verdad?, en un cierre en el Puente Internacional, y bueno, aquí estoy. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué nuevamente intentaron cerrar el puente? ¿Nosotros? Sí, exactamente. Claro, intentamos porque estábamos pidiendo que se cumpla el documento que habíamos pactado, ¿verdad?, el lunes 14 creo que fue. Dialogamos muchísimo con Arcides Brizuela y no pudimos lograr, ¿verdad?, de que él pueda realmente acompañar esta firma que él también puso en el documento. Y como no hubo caso, él quería un documento y se tenía que hacer ese documento en Asunción. Se está haciendo, creo que ya se terminó de elaborar ayer. Y bueno, hoy esperamos la firma de la persona que corresponda. Bueno, Cristian, ¿y cómo está ahora? ¿Cuál es la situación actual después de la detención de Zulia y Vera? ¿Qué pasó? Bueno, por ahora, de acuerdo a lo que ella había manifestado, que estarían llegando a un acuerdo, a una solución a esta problemática, justamente el día de hoy, en horas nada más se daría eso. O de otra manera, si no pasa esto, supuestamente habría dicho que sus seguidores o los trabajadores afectados en este caso tendrían que manifestarse nuevamente y cerrar el paso fronterizo. Pero lo que decía ella es que existía una gran esperanza de que realmente se llegue a un acuerdo y se pueda volver a trabajar normalmente y, en ese caso, también permitir la entrada y salida, tanto de turistas como también paraguayos que van hacia el lado argentino. Bueno, Zuliaquette, le cambié el apellido. Zuliaquette. Cristian, muchísimas gracias. Dale, hasta luego. Hasta luego, señor. Vamos a ver lo que pasó ayer. Sesión de la Junta Municipal de la localidad de J. Ulogio.